¡Listo! ¡Vámonos! Recuerden siempre que cuando van a rejar leña no pueden usar tapones o guantes y lentes, es muy importante los lentes y los guantes porque las estillas botan hacia los ojos o en las manos se meten en las manos ¡Vaya sí! 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 ¡Listo! ¡Vaya sí! No, no, no ¡oombra sí! ¡Suscríbete! 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 Muy bien. Bueno, así se repite el proceso. Hasta terminar la arreglo de leña. Y ya la rajo. Y vuelvo a estivar. Bueno, ahí la voy estivando porque ya la quiero. Quiero que quede estivada. Para que ahí esté lista. Esté lista para este. Para cuando ya la vaya a medir. Más o menos porque la tengo que medir. La medida más o menos de la. Estándar. De una media carga o media cord. Es de cuatro pies de alto por ocho de largo. Entonces ahorita voy a poner unas estacas a ratito ahí o algo. Para medirlo. Y sacar la cuatro por ocho. Ya la carga completa es de. Cuatro por dieciséis. Que son lo de dos. De dos medias. Bueno, ya saben este. Hagan deporte. Práctiquenlo. Disfrútenlo. Y quedamos pendientes. Nuevamente. Rajando leña. Cazando. En cualquier. En cualquier lado me verán. Haciendo algún tipo de. Ya sea deporte. O ya sea de. Trabajo. O que haga movimiento. Es lo más importante. Que el cuerpo no se pegue como los motores. Salgan al campo. Disfrútenlo. Gócense. En la soledad. También es buena. De repente. Para encontrar el alma. Para encontrarse uno mismo. Y pues. Para explorar. Nuevos lugares. Ya saben. Su amigo. Pasión y deporte. Les desea. Buen tiempo. Buen tiempo. Buen tiempo.